Estaba escrito que me tocaban tus besos, que de una y mil maneras nos diríamos un te quiero Y es que algo tan perfecto no puedo ponerle, pero cualquier momentito es bueno para darte a ti un buen beso Y como no enamorarme si tienes lo que me gusta, el proceso de quererte Vieras cuanto se disfrutan los caminos de tu pueblo